Salve, salve, Virgen del Carmen Salve, 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 oh Padre Es tu escapulario, insignia de amor Es camino cierto de la salvación Salve, salve, Virgen del Carmen Salve, 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 oh Padre Es tu escapulario, sagrado canal Por donde desciende de gracias raudar Salve, salve, Virgen del Carmen Salve, 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 oh Padre Al que lo llevare con fe y devoción Yo misma prometo ser su salvación Salve, 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 oh Padre Salve, 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 oh Padre Amén.